Duerme ya, duerme ya, pequeño ser Duerme ya, mi dulce bien Tu madre a ti te cuidará Hoy que acabas de nacer O sé, tu sueño, tu sueño Seguirá y la luz de tu gloria Duerme ya, duerme ya, pequeño ser Duerme ya, mi dulce bien Una bella corona portarás Pues tu padre es el rey Tus manos que hoy pequeñas son Bendiciones brindarán En tu alma en7 En tu alma en7 En tu alma en7 FeYouG Video Marcelo Jesucristo Hume ya, mas Sueño, muy dulce bien Duerme ya, pequeño ser Duerme ya, y tú serías.